Diputado, pido la palabra, diputada, si me permite. Diputado Presidente, compañeras y compañeros, hemos escuchado las opiniones de las diputadas en relación al programa de trabajo y en relación a los dictámenes. Concluyo que no hay materia para la reunión, toda vez que en ambos casos están solicitando una prórroga para que se cite una nueva reunión y en ese momento discutir los temas. De mi parte propongo entonces que nuevamente se someta a consideración si es de aprobarse o no el orden del día propuesto. Gracias, diputado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!